Miren, el proyecto de reubicación, vamos a arrancar por ahí, va bien. Como ustedes bien saben, ya los señores del sector de las carnes se encuentran allí. Estamos haciendo las adecuaciones correspondientes para el sector o los comerciantes de frutas y verduras y esperamos que lo más pronto posible esté adecuado este sitio, de acuerdo o en las condiciones que acordamos con los comerciantes de ACOPLAM, en representación de todos los comerciantes de la Plaza de Mercado. La finalidad del encuentro de hoy era básicamente un ejercicio bien importante y es que los comerciantes nombrasen una veeduría ciudadana para que le haga seguimiento al proyecto de ejecución de la obra y de esta manera, pues, lógicamente estén con la autoridad que les otorga este tipo de figuras para participar de manera más activa en el proceso. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de la administración municipal al pabellón de carnes, Juan Pablo? ¿Por qué algunas situaciones manifiestan según lo que se ha escuchado en redes sociales? Mire, realmente el acompañamiento a los comerciantes de pabellón de carne ha sido permanente. Es más, el viernes de la semana pasada estuvimos con el equipo de prensa de la alcaldía porque diseñamos una estrategia de comunicación para fortalecer el aspecto comercial de ellos. Asimismo, se les brindó una capacitación en atención al cliente y de igual manera a 11 de los 14 comerciantes del pabellón de carnes se les va a entregar un apoyo económico que les va a permitir fortalecer su negocio en la 20 o en otro sector de la ciudad. Eso como parte de un acuerdo que se hizo con el compromiso de que estas 11 personas que van a recibir el apoyo económico pues una vez se construya el proyecto de la carrera sexta o del centro de la ciudad ellos no retornarán allí porque pues el apoyo que les va a dar la administración municipal es básicamente para que continúen su actividad comercial en otro sector de la ciudad. Vimos que en compañía del director regional del DPS en horas de la mañana se hizo esa visita técnica al sector de la plaza de ferias donde va a quedar la reubicación ¿de qué forma van a quedar conformadas los stands o los cubículos donde van a poder brindar la atención a la comunidad? Mire, yo quiero que nos contextualicemos en algo desde el mes de octubre que ingresé a la alcaldía el señor alcalde me pidió o me delegó para que estableciéramos unas mesas de comunicación y de diálogo permanente con los miembros de ACOPLAM y con los comerciantes de la plaza de mercado que a bien tengan acercarse. Producto de estas mesas de diálogos se estableció el diseño definitivo de los locales o los módulos que se van a instalar en la calle 20 pensando en aspectos fundamentales como un trabajo digno la comodidad en la que deben desarrollar su actividad los comerciantes y el tema de la seguridad. Es un tema concertado y construido con los comerciantes porque son ellos quienes conocen las condiciones en las que deben trabajar.